Yo que pensé que era feliz, todo iba bien hasta que te vi Y este hombre, ay, 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 desordenaste mi cabeza Tú estás con él y yo aquí, tratando de hacerte sonreír No dices nada, ay, ay, pero tus ojos me hablan Nadie tiene control de corazón Sabemos que es la guerra y el amor Se vale todo, mami, se vale todo Hoy rompo la ley por ti, si me miras así Me atrevo a robarte los besos que no te da a ti Hoy rompo la ley por ti, si me miras así Buscamos la excusa perfecta y nos vamos de aquí ¿De dónde saliste, bebé? Sin decirme nada, ya me tienes a tu pie ¿Qué vamos a hacer tú?